¿Alguna vez conversaste con un árbol? No, 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 no. Resulta ser que las plantas se comunican entre sí, intercambian información química, eléctrica o incluso acústica. Y seguramente te preguntarás, ¿para qué? Es por eso que te trajimos una lista de mensajes que dan tus plantas sin que lo sepas. La lista que todos necesitábamos, pero no sabíamos que necesitábamos. Número uno. ¡Ayuda! Las plantas de tabaco, por ejemplo, pueden liberar compuestos volátiles que indican la presencia de herbívoros, como una forma de solicitar ayuda a otras plantas cercanas. ¡Aterriza acá, amigo! Algunas plantas, como las flores, emiten señales químicas o visuales para atraer a aquellos que polinizan y dirigirlos hacia ellas para asegurar justamente la polinización y la reproducción. Está re quebrada la flora, amigo. Cuando las plantas experimentan condiciones de sequía u otros factores estresantes, pueden enviar señales químicas para regular el uso de recursos como agua y nutrientes. ¡Fuera, fuera, fuera, bicho! Las plantas pueden producir sustancias químicas que actúan como repelentes naturales contra herbívoros u otros organismos dañinos para ellas, con el fin de protegerse a sí mismas y a otras plantas cercanas. ¡A comer! Algunas plantas emiten compuestos volátiles que indican la madurez de sus frutos, atrayendo animales que ayudan en la dispersión de semillas al consumir los frutos y luego dispersar las semillas a través de sus excrementos. De su caquita. Seguía Nación Ciencia para más.